Si te quieres divertir Con el pecho y con primón Solo tienes que revivir Es la fiesta de San Juan Y un día luego me dijo Un verano en Nueva York Ahí dice cosa mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Voy a Rubio Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York ¡Viva! 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 ¡Gracias!